Hoy acá tenemos 196 chicos, estamos casi en el límite, en el cupo, están trabajando bárbaros, sinceramente todo, lo que fue desde la comida hasta lo que son mis actividades, que son todas mis actividades con las profes que ya vienen capacitándose hace unos 5 meses, o sea, todo está andando como lo que se tenía visto y hasta, les dije yo recién a los coordinadores, que por lo que estamos viendo estamos superando lo que era la calidad del año anterior. Así que bien contentos y dándole ahora, de marco, que el día lunes empiezan las de la predeportiva, con los chicos un poco más grandes, que también ya se nos suman y vamos a tener ya casi 2.000, 2.300 chicos en actividad ya pleno, full en el turno. Hay mucha demanda, hay listas de chicos que están pidiendo entrar y realmente nos está faltando más infraestructura para poder contenerlo, más recursos humanos y eso es el presupuesto. Esta colonia que se hace con las demás secretarías, donde están los adultos mayores, los de discapacidad, más lo de la predeportiva, más todo esto, y es un costo de 12 millones de pesos. A ese costo, que para muchos es un costo, para nosotros es una inversión, hay que hacerlo en forma seria, porque si se nos sobrepasa y con ese mismo costo cuesta volver para atrás. Así que bien contentos y yendo por cada sede para ver y para que los profes se sientan respaldados en el día a día. Entonces, vamos, estamos con ellos, estamos con los padres que también vienen a verlo para que se tengan charlas y para que nos den alguna propuesta para incorporarlas en la próxima.